Muy bien, hoy en Desayunos Informales vamos a estar hablando de la película que celebra los primeros 100 años de historia del Club Aguada. Vamos a ver un avance y después vamos con nuestros invitados. Somos de Aguada, los equipos, traemos, los equipos todos. Aguada es un club que tiene 100 años, que se fundó el 28 de febrero de 1922 y ahí me quedo. Las cosas fáciles acá en Aguada no existen. Fuimos los reyes de los vicecampeonatos. Cada final que perdí fue, me sacó un poco de vida. ¿Vos sabés que Aguada estuvo a punto de rematarse? En caída total. Lo único que quería era que me sacaran el honor de haber sido el último campeón de Aguada. Tenemos que alimentar esta historia, no la podemos olvidar. Cuando Aguada se muda para acá, esto era un conventillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estoy buscando una dirección. Yo dije, Uruguay, ¿qué es eso? A ustedes le dan los campeones. Todos los años cuando termina la liga, digo, no sigo más. El sufrimiento siempre está. Si salimos campeones, todavía estamos frenando el viaje. Uno conoce la alegría después que estuvo en contacto con la tristeza. No podía suceder algo tan espectacular como que Aguada saliera campeón. Aguada era un gigante dormido. Muchachos, vamos a ganar una chance de jugar el lunes. Un, dos, tres. Aguada, el máximo campeonato que tiene es con la gente. Faltando pocos segundos, explotaba por dos lados. ¿Cómo es esto? ¿Hay 7.000 socios y están todos en la cancha? Aguada, aguada. Con los años, no sé si por qué te vas poniendo viejo aquí, pero te mueven cosas. Abrazos y abrazos y abrazos y llantos. Yo no sé si se puede medir esa energía que había ahí. No sé, seguramente podríamos haber batido alguno de los récords. Bueno, muy bien, es un gusto recibir a Eduardo Maggiol, integrante de la Comisión Directiva de Aguada, y Germán Kronfeld, productor de En el Amor y En la Enfermedad, esta película que estábamos... Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Y la idea surge con alguien muy conocido de ustedes, que es Aldo Silva, que hace cuatro años un día me agarró y me dice, Eduardo, quiero hacer una película por los 100 años de Aguada. Tengo mucho material, tengo de todo. Eso después se derivó en un montón de cosas. Era muy difícil para nosotros poder armar algo. Terminamos hace dos años conectándonos con ellos y bueno, terminó en esto que estamos. Pero el origen es el culpable de esta película. El culpable que andaba por ahí atrás, ¿no? Exacto. Vino a recibirnos. Exactamente. Un fenómeno. Germán, ¿y cómo recibiste este proyecto? Bueno, nosotros somos un equipo de laburo que está, como decía Eduardo, hace dos años trabajando en esto. Un desafío muy complejo porque son 100 años de historia, porque es mucha gente, porque es un club bastante movido y con una efervescencia particular. Y con el compromiso que teníamos nosotros de, o sea, la promesa era hacer la mejor película de la historia del básquet uruguayo en una producción muy ambiciosa para el medio local, un nivel técnico de recursos y de apuesta bastante grande y que terminaran un producto que los representara a ellos, pero además desde alguien o desde algunos de afuera, que no somos parte del club, que era un desafío nuevo porque muchas veces se ven documentales o películas de gente del club expresando su amor o su interés por su propio club. Esta idea era diferente, era gente ajena al club que sabía hacer películas contando una historia que los tenga que movilizar y tocar y representar a ellos, pero no cayendo en las mismas historias de siempre y en los mismos actores siempre, que a veces son muy propios de esas personas, pero que tienen una visión particular de su propio club. Es mi amigo, mi historia, la vez que yo vi esto. Y nosotros de afuera teníamos que decirle, no, pará, capaz que esto no es tan importante como a vos te parece. Respetuosamente, pero fuerte, porque son sus partidos, sus historias, sus ganas y sus perdidas. Además, perdón, Lu, que en estos 100 años de historia, Aguada vivió un montón de situaciones, ¿no? Desde a punto de que le remataran el club, algo que se cuenta, por lo menos en este avance, volver a ser campeón después de muchísimos años. 30 años, ¿no? 36 años sin conseguirlo, sanciones, un montón de aspectos. Fue muy difícil recopilar eso. ¿Qué cosas no podían faltar en este cuento de 100 años de vida? Ahí tenemos dos cosas que cuando nos juntamos con ellos por primera vez y empezamos a conversar del tema, cuando llegamos a un acuerdo, de parte de ellos el acuerdo era... Nosotros tenemos que tener independencia desde el punto de vista cinematográfico, de poder hacer esto, por supuesto que del lado nuestro, bárbaro. Estamos de acuerdo porque queremos que sea esto una película que la vea no solamente un hincha Aguada, un socio Aguada, sino que la pueda ver cualquiera y más allá de que le guste o le guste el club, le da una buena crítica a la película. O no le gusta el básquetbol. Exacto. O pueda llegar a identificarse en algún pasaje también con su club, ¿no? Exacto. Esta problemática nosotros la tenemos también. Esa es la idea, es ver la pasión que sentimos los aguateros, pero que la siente cualquiera de otro cuadro de la misma forma. Entonces la idea era reflejar eso, por supuesto nosotros con algunos lineamientos que decimos hay cosas que ustedes también tienen que tener en cuenta porque los que conocemos el club, los que conocemos la interna, los que conocemos cómo siente la gente somos nosotros. Y bueno, una mezcla de que ellos obviamente con independencia cinematográfica. Es más, en este momento todavía nosotros vimos unos avances de la película, pero la película terminada nosotros no la vimos. Ahora, Germán, me imagino que con el peso de la historia que tiene el club, con todo lo que decía recién, ¿no? De tantos hechos por contar. ¿Te pasó de que tenían una idea o una aproximación, pero después que se encontraron con todo esto, bueno, ¿cambiaron cosas en el camino? Sí, lo primero que nos pasó fue el choque de la típica respuesta de un hincha de cualquier club que siente una pasión infernal por su camiseta, de decir, yo esto no te lo puedo explicar. Nosotros le decíamos lo mismo a todos. Primero, sí lo podemos explicar. Claro, un sentimiento inexplicable. Primero, sí lo podemos explicar. Y segundo, si no, no hay película. O sea, si nuestra respuesta es no podemos explicar estas cosas, ¿qué le vamos a contar a la gente? Entonces nosotros encontramos un recurso que fue fuerte, que fue el primer disparador de la película fue 100 razones para no ser de Aguada. Eran todas esas situaciones que recién Diego planteaba y que se conocen públicamente de vos, que representan a cualquier hincha de cualquier club. ¿Por qué seguís todos los días levantándote y siendo hincha de este club? Y muchas veces es más fácil decir, bueno, nosotros de la producción le decíamos, pero pará, te pasa esto. Vas al club y tenés estos problemas. Hay hechos que complican la economía. Perdés un montón de campeonatos, muchísimo más de los que ganás. En 100 años tenés 10 campeonatos, tenés 90 perdidos. Porque seguís perdidas, son mucho más las perdidas y las problemáticas que las ganadas. Y ahí encontramos una explicación bastante particular que tiene que ver con eso, que es el goce de seguir estando a pesar de él. El sentimiento de pertenencia, el bancar, el mirarnos a la cara y llorar a veces de tristeza y muy pocas veces de felicidad, pero que hacen que todas esas tristezas perdidas juntos cobren sentido. Y a partir de todo eso, dijimos, son tantas las razones para no ser que tienen que haber algunas para hacer. Muchas son las mismas. O sea, yo soy de esto porque me pasó todo esto junto a un montón de gente. Y otras no, y otras son hallazgos. Y después fuimos a historias mínimas, a historias desconocidas, a empezar a rascar un poquito más. La producción es enorme y la idea era encontrar historias desconocidas y que salgamos de las mismas de siempre porque si no, iba a ser el mismo público escuchando las mismas historias con una calidad técnica superior. Y nosotros dijimos, no, encontremos historias diferentes, encontremos cosas que, gente que nació en Aguada, porque Aguada es un club de barrio y en el básquet pasa mucho, que no tanto en el fútbol, ya se conocen todos casi. Entonces, encontremos eso de que a una persona que hace 50, 60 o 70 años es hincha de Aguada, esa historia que nunca escuchó y que estaba al lado y que no podía creer. O esa cara que no conocía y que ahora la conoce. Ahí se estaban viendo las imágenes de cuando ganamos la liga en la pandemia y no hay nadie que le quede mejor el nombre de la película que a Aldo. Es exactamente así. Un amor y una enfermedad total, que es lo que sentimos. Es que uno ve eso, ¿no? Desde afuera que el que es hincha de Aguada es una cosa que es una pasión. Inexplicable. Es, pero también lo decíamos antes y a nosotros nos parecía válido reconocer que si Aguada tiene algo particular, es el club de básquet más popular de Uruguay, es una sensación difícil de entender si no vas a un partido. Muchos de los hincha de Aguada te dicen vení un día a la cancha. No me hagas explicártelo. Vení un día, un ratito. Y mucha gente que te dice que es hincha de Aguada te dice una vez caí en esa. Un amigo me dijo vení un ratito y nunca más me fui. Y de esas entrevistas, ¿cuál fue de las que más te sorprendió? Bueno, hay una parte en el tráiler que aparece una señora, una veterana diciendo Aguada, Aguada. Es una charla que tenemos con personas de 90 y pico y 80 y pico de años que viven en una residencia de personas mayores a 100 metros del club de Aguada y te cuentan cómo hace decenas de años ven pasar las mismas personas y la misma cara yendo al estadio cantando por Aguada y cómo lo vieron desde que pasaron por diferentes canchas hasta que ahora lo ven a través de su ventana porque ya son gente que no se mueve mucho y te cuentan esa segunda visión que es, nada, pertenecer al barrio y ser esos veteranos que tienen toda la historia del lugar pero desde adentro. Ahora, yo me quiero quedar con eso que decís pertenecer al barrio pero tengo la impresión de que Aguada no solamente tiene hinchas en el barrio vos vas a cualquier barrio de Montevideo la impresión bien Claro, y yo qué sé vas a Malvin y te dicen vamos a Aguada, ganamos anoche ¿no? Exacto Y te pasa en todos los barrios A mí me pasa yo que soy de toda la vida de Aguada pero hoy vivo en Malvin y voy al súper o voy a la feria que me encanta y la mayoría de la gente es de Malvin en el barrio porque también Malvin tiene un tema de barrio Pero Malvin por nombrar un barrio ¿no? Pero podés ir a cualquier barrio de Montevideo Está lleno de hinchas de Aguada pero en todos lados Te voy a decir algo más perdón que no solo Montevideo nosotros vamos a estrenar esta película en una noche única en Montevideo pero después de haber 18 estrenos que nunca se hizo a nivel nacional también una por departamento por eso mismo que decís porque Aguada escapa a Montevideo es Uruguay y también nos están llevando un montón de mensajes de gente que vive afuera Claro A ver de repente gente que se inició en el barrio que se tuvo que mudar por determinada cosa pero siguió ese amor Exacto Hay mucho de Por el club Personas que vivieron en el barrio hay mucho de hijos, nietos, sobrinos primos o conocidos de esa gente y así se contagia ese ese COVID aguatero Y particularmente a un a un a un chiquilín chico que le gusta más o menos el deporte lo llevas a ver Aguada Ahí viene la parte subjetiva es un antes y un después es muy difícil que no que si le sigue gustando el deporte ir a la cancha no se haga Bueno, pasó muchas veces con los partidos amistosos los partidos internacionales que le tocaba jugar a Aguada que de hecho Aguada termina siendo invitado por la Confederación Sudamericana de Básquet a raíz de lo que genera también su hinchada ¿no? en algo como que no lo pueden creer Imaginate que inviten trasladándolo al fútbol que la Confederación Sudamericana de Fútbol Peñalolo Nacional no clasifiquen a una Copa Libertadores y lo invite la Conmebol Exacto por lo que genera su gente Bueno, eso ha sucedido con Aguada Es más vos ves en el trailer Altamirano es un periodista muy conocido que transmite básquetbol argentino internacional como a él le pasa a un montón de gente de otros países Diego lo ha vivido como que no lo pueden creer no pueden creerlo porque esto es de un cuadro de fútbol No, perdón y pará acabás de decir algo seguramente Diego vos tenés más datos yo creo que 7000 socios tiene Aguada No, ahí se le fue la mano Altamirano se le fue la mano 3000 3000 capaz que hay cuadro de fútbol que no tienen 3000 No, pero igualmente igualmente te digo una cosa y esto lo he charlado con Flavio con el Pelado Ravedia un montón de veces son muy pocos socios para la cantidad de hinchas que tiene Aguada o sea, es increíble que un equipo de tanta convocatoria con tanta gente atrás tenga solamente 3000 socios es algo llamativo Claro también es sorprendente en realidad es es súper complejo el mundo Aguada es hiper complejo yo estoy hace dos años tratando de entenderlo entendí bastante hay cosas que no entendí y hay muchas que no quiero entender o sea que tenés como para hacer cinco películas más ahora que tienes el ser campeón te sigue llegando sorpresa todos los días y ser campeones fue como perfecto como realmente como perdóname no te claro cumplir tantos años pero además lograr el campeonato lograr el campeonato después de 36 años es como que todo un marco de película eso fue realmente impresionante digo el tema yo que soy hincha de toda mi vida tengo 50 años de socio que hubieran pasado 36 años ese año 2012 esa liga 2012 2013 en mayo del 2013 cuando salimos campeones fue algo que parecía como dice en una de las partes del trailer lo dice alguien es como que parecía que nunca más se iba a dar y bueno por suerte hace una buena cantidad de años que se armó un grupo que Diego los conocía casi todos que hace como 10 o 12 años que estamos más o menos más o menos ese mismo grupo y se ha armado un grupo muy interesante como para estar compitiendo permanentemente más allá de las idas y salidas en este momento no es un buen momento y que significa Aguada para el barrio el club Aguada para el barrio bueno a ver para el barrio este es muchísimo los que somos del barrio de siempre mis padres siguen viviendo acá en el barrio este la misma casa que viví yo durante un montón de años la barra del barrio que lo dije el otro día en otro canal la barra nuestra del barrio es como algo que es imposible de faltar a una comida que no falta a nadie porque lo único que tenemos en común es que somos todos hinchas de Aguada tenemos vidas completamente distintas Aldo es uno de los que integra la barra este la barra del salón Matías es increíble vos pases a la hora que pases el día que pases siempre ahí está la bandera hay muchos que ya no viven en el barrio sin embargo el club como que une mucho en el barrio hay algo también de otra época que se vive y que no vive la gente más grande que tiene que ver con eso el arraigo de los barrios la persona de 30 para abajo lo viven diferente porque hoy en día en la ciudad nos movemos diferente la gente se muda casi como si nada hay gente que como decía Eduardo sus viejos que vieron toda su vida en el barrio entonces de 30 años para arriba el barrio sigue tirando son tus primeros amigos tu primera novia o tus primeras historias o memorias importantes y Aguada como parte de ese barrio Aguada empieza a tener una cancha básquet sin paredes o sea donde la gente el barrio lo mira al pasar entonces hay todo un sentido de pertenencia ojo también está Boes ahí a pasitos y también hay una rivalidad que tiene que ver con los barrios y también hay gente en el salón de la esquina que vos decís hay uno de los amigos que es hincha de Boes y está en ese salón y están esas comidas hermano que rol tienen los jugadores también que han sido grandes protagonistas en la película tienen bueno Nicolar que son los protagonistas adentro de la cancha que muchas veces vamos a un montón de factores pero lo que termina definiendo las sonrisas o los llantos es si la pelotita esa entró o con la red entonces ni que hablar que son los grandes protagonistas de estos hitos de los 10 campeonatos que tiene Aguada hay jugadores trajimos jugadores que no volvían al club hace decenas de años hay entrevistas únicas bueno aparece Granger ahí aparece Granger está Garretano está Jorge Garretano sí están están históricos del club están los actuales también y también hay una cara desde adentro meternos en un vestuario en un Aguada Boes que el hincha siempre lo fue a ver pero desde la tribuna y en esta película se puede meter en una charla íntima en los compañeros recibiendo a Thornton que volvía después de haber estado unos años afuera y diciéndole hola Thornton entrando al club de nuevo después hay un montón de historias bien desde adentro de ese enfoque privado que si no si no haces una película como hincha no vas a poder estar nunca dentro de un vestuario viendo como el mono a vos y le pega a un la película tiene como camina como por dos caminos distintos es un poco el trayecto de los 100 años pero no contando paso a paso hitos permanentemente hitos importantes de los 100 años sino haciendo un un raconto de todo lo que ha pasado en esos 100 años y por otro lado como que camina en paralelo yendo y viniendo el año número 100 el año del aniversario con a ver si bien no terminamos un buen año el año pasado en la liga tenemos una el primer playoff que se dio frente a goes con una con una definición increíble que bueno ayuda mucho para cumplir los 100 años en ese momento muy bien el estreno va a ser el 19 de abril el cine del teatro verano única función ¿no? así es el 19 de abril teatro verano única función entradas super populares porque tenía que estar todo el mundo que quiera estar desde 400 pesos es un estreno de la película de los 100 años pero además una noche única va a haber sorteos bastante grandes va a haber música va a haber un montón de stands hechos particulares para esa noche que son bastante sorpresas se van a ir anunciando unos días antes quizás pero pero el 19 de abril a partir de las 20, 30 horas en el teatro verano va a ser una noche como una jornada más que solamente el estreno que se corona con el estreno de la película más de 4000 personas entradas a la venta en Habitat y a través de Ticantel y además hicimos una cosa particular que es una entrada homenaje o protagonista se llama que es para las personas que quieran formar parte de la película o sea aparecer en la película esta que va a quedar para la historia o personas que quieran homenajear a alguien que o no vive en Uruguay o no puede estar esa noche o no está hoy en día porque falleció y que siempre fue hincha y que siempre fue hincha de Aguada y que quieran que forme parte hay una entrada particular para ellos que es para integrar la película así que nada hicimos como que una noche particular son 100 años de historia de Aguada un club popular y queríamos que sea único tiene que ser una fiesta sin lugar a dudas y la idea es que sea como como un partido de Aguada en eso en que sea una fiesta realmente Eduardo Germán muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias